Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón se había secado Lo destrozaba un poco más de mil fracasos Que hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud A los cuarenta y en sus años otra vez la adolescencia Y al confesarme traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza Me torturaba, volví a llorar el corazón Que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud A los cuarenta y en sus años otra vez la adolescencia Y al confesarme traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza Me torturaba, volví a llorar el corazón Que no lloraba y al fin mis labios se mojaron otra vez Música Música Música